Sean bienvenidos a una nueva batalla de rap Donde se enfrentarán y se contrabasarán Entra con la vuelta haciendo esta vez por cuenta propia Enfrentarme a este clon usurpador, a mi copia Memoria necesitas, pero tengo esta idea Te echaré de esta batalla, al igual que Zotaldea El rey del harem, lo seré pues mamentando Todas tus amiguitas que se vayan apuntando Te lo dejaré marcado en esta rima y en el resto Pasarás tras todo esto en la camilla de mi cesto Empezaré tan fuerte cual paliza te dio bali Sé que el cierre pico que a mi me toca clavar y punto Parda de tus dotes seguro que eso con Vlad Y aunque nunca lo demuestra ya que está algo diminuto No me llames copias, soy la versión que deseaban De un río que murió, solo creyendo que la amaban Gracias a Rías vives, pero eres un peón Que te cure así, aunque muerto está mejor No sé por qué las presas es amor que es impresiva Y sí, es cierto, gente intuitiva Los pechos te hacen fuerte, la verdad lamentable Tu gesto vas al vacío de tu mente con mi sable Con el ruido que me te despertaste de letargo Al emperador que encima está como un tren No es por fardar, pero el mío es más largo El tuyo más corto y el anime también, ¿eh? El nivel de estupidez me sorprende con creces Ser un dragón es la ayer que te matará cien veces Me encargaré de todas, te aseguro que disfrutan También de a que no hay Rías que conmigo debuta Ya se has tocado bajo y con doble sentido Bosteo mi poder, ergotate por vencido No te metas con lías, mata, advierto, no desates Mi auténtico poder, promoción y jaque mate Balas, freaky, rumbo a tu dignidad Justo al igual que pelis, eso lo vas a probar Nada me puede parar, con el Jägger no olvidar Como rompo a este tonto, que no se podrá sentar Con tu inutilabilidad, la verdad que da la nota Temo mal de un refriado por si me quitas la ropa Con mi forma de embolio, da igual quien esté en print E incluso tu religión eternamente De tantas heridas, tu cerebro se dañó Quizá a ti te pasó, con tu ridícula puedo Deja de copiarme, sal de la acentón Lo que queda claro es que yo te gano en todo Vaya, vaya, parece que se cuece Una batalla que hoy dirá ¿Quién es el que merece? Ser el mejor, el más digón Aunque todos entienden Que si Tomoki llega, todas salen y se entienden Empiezo dando todo, rompiendo su armadura Mejor llamada alguna que oscure tras esta tunda Escuchad porque nunca no llegáis a la altura Con Icaro, si conmigo sé que se os va a poner dura Haréis solo este verso y en nada lo demuestro Exterminar a aquellos que hagan daño a mi maestro Los chivis a la carga Mejor que se postren ante el nuevo rey del mundo Me des mucha pena, ninguno seréis dignos De entrar aquí conmigo y estar bajo mis dominios Os aniquil en rimas como en vida hay un abismo De vuestro nivel al mío, voy a terminar ya mismo Ni un dragón, ni un copión, ni siquiera este mirón Se equiparan a mí en este ring en la canción Pues mi dote descomunal escallará e impactará Dando esta paliza clara de la nada y pasarán A morder en polvo una cosa mucho más clara Todos y fracasados solo mirándos la cara La verdad que me enferma esta lucha sin sentido Vuestra vida reclama algún tributo conocido Koto no Hasekaimyo y Karo sorrías Daré igual quien sea Pues cuando Macoto empieza Todas caerán rendida Kama resistiría Mis encantos Ya que pierden la cabeza Hola muy buenas a todos chavales y chavalas Yo soy Carras y en esta ocasión nos encontramos aquí en el final del vídeo para mandar los saludos Que lo hice tanto por Facebook como por Twitter Ya sabéis lo único que tenéis que hacer para salir Es buscar la frase oculta que estará en alguna parte de este vídeo Y cuando yo la pregunte por Facebook o por Twitter Me la tenéis que poner en una respuesta al comentario que yo haga Un saludo a Edela Dame, Franco Charmanime, Alex Cabley, Rigomon Dragón y José Pérez Bueno pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dadle a like, favoritos, todo eso que dice la gente Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!